Y vamos a repasar lo que pasaba ayer, allí en el Paseo del Bicentenario sobre la Avenida 9 de Julio, fue el turno de las provincias, el desfile federal. ¿Lo compartimos? Vamos a ver. El Paseo del Bicentenario sobre la Avenida 9 de Julio, donde se desarrollan los festejos oficiales, concentró a miles de argentinos que se acercaron desde temprano para ver el desfile. Muy lindo porque fuimos protagonistas, somos de Las Breñas, provincia del Chaco, así que estuvimos representando todo lo que tiene que ver con estos festejos del Bicentenario desde los pueblos aborígenes, los criollos y luego la inmigración, por supuesto, siglo XIX. Y me pareció muy lindo todo, todo hermoso, bien representativo de las provincias. Muy bueno, muy bueno, la verdad que bonito ver tanta gente disfrutando, mucha gente. ¿Viste con tu hijo? Sí, sí, sí. Familias enteras, turistas extranjeros y muchos que vinieron desde sus provincias hablan en forma entusiasmada y emocionada. Me pareció hermoso, me pareció re lindo, reorganizado, reproducido, un trabajo de todas las provincias, de toda la gente. Han traído muchísima gente y con cosas de la provincia de cada uno, me pareció hermoso, hermoso. Te veo como emocionada, ¿por qué? Sí, porque me encanta, me encanta, me encanta. Soy re contenta de estar acá y que esté pasando todo esto, me parece. Es bonito ver a todos los argentinos así, ¿no?, viviendo este momento así de festejo por el Bicentenario y de compartir junto a otras provincias, ¿qué te parece? Sí, me parece bárbaro que nos demos cuenta que somos todo un país y no solamente la capital, que es lo que siempre pasa.